¡Suscríbete al canal! Y lo que hicieron justicia por manos propias es que estos ciudadanos trabajadores vieron como los delincuentes motorizados, los famosos motochorros, Ricardo, asaltaban a una mujer y entonces sin esperar nada actuaron por cuenta propia y el resultado estamos viendo, pero ya cuando llegaba la policía, de todos modos aparentemente también hubo discusión con los propios policías. Hola Don Oscar, muy buenas noches. Los choferes de la plataforma Uber observan lo que estaba sucediendo y con sus vehículos, utilizando sus vehículos, prácticamente acorralan a estos dos sujetos que no logran escapar del lugar. Ellos bajan rápidamente de su rodado y ahí empieza un forcejeo con estos dos delincuentes quienes incluso quisieron utilizar el cuchillo para tratar de defenderse o de escapar de ese lugar, pero no lo consiguieron y fueron reducidos por estos dos trabajadores del volante quienes, como vemos en imágenes, estaban prácticamente sentados sobre ellos aguardando la presencia policial. Hay que decir, hay un hartazgo de parte también de la ciudadanía que observa día a día que ocurren asaltos en la calle, en la vía pública y también en algún momento reaccionan, tienen una suerte de valentía en un momento dado y también actúan para defenderse o para defender a otras personas que están siendo víctimas. Ricardo, vamos a agregar a esto que cuando hay un pedido de auxilio y las fuerzas de seguridad no llegan, ese es el temor de la ciudadanía y no es, a ver, algo que ocurre, digamos, casualmente. Es casi seguro que en todos los casos, dicen, nunca llegan, uno está llamando. Bueno, pero en el entorno en que estás señalando, cerca de ese shopping, por supuesto que uno imagina que debe haber alguna fuerza policial. Parece que fue eso lo que pasó. No, Oscar, es que hay que decir esto. La gente reclama mucho que tarda la policía a acudir a un lugar cuando se realiza la llamada a través del 911. Entonces, deciden actuar por cuenta propia, haciendo justicia por mano propia para tratar de defenderse. En este caso, detener a dos delincuentes por cuenta de ellos hasta que llegue la policía, haciendo la tarea que deberían de realizar justamente los efectivos policiales. ¿Qué pasó después? ¿Fueron, ambos fueron llevados a la comisaría? Posteriormente, estos dos sujetos, uno de ellos que cuenta con ocho antecedentes por hurto agravado, ellos fueron derivados hasta la comisaría décima metropolitana de Asunción. Compartimos la nota con el comisario, lo dijo Gurúz, jefe de la comisaría décima metropolitana. Ellos utilizaron el arma blanca para reducirla a la señora, para empujarles su celular. Se consumó el hecho. Cuando intervino, vieron estas dos personas, trabajadores del volante. Se bajaron a corralar con sus vehículos, la motocicleta que ellos estaban utilizando. Y ahí hubo un forcejeo con ambos sujetos. En eso llegó la patrullera y se le ayudó para la reducción de ambos sujetos y fue derivado en esta comisaría.